¡Ey! ¿Cuánto tiempo? No excesivamente, quiero decir. Hace un par de días subí el último vídeo y hace cuatro o cinco subí otro. No es que el canal se haya quedado parado durante unos cuantos meses, pero creo que sí que hace mucho tiempo que me siento aquí a hablar a cámara y hablar acerca de mí, hablar acerca del canal, hablar acerca de vosotros, hablar acerca de nuevos proyectos y demás, cosa que es algo que creo que hacía antes bastante a menudo de vez en cuando, hacía los vídeos en la playa, recapitulando lo que había sido el crecimiento del canal en el último año, los nuevos proyectos que tenía en mente, simplemente cómo estaba funcionando el canal y cómo me sentía al respecto y creo que eso hace bastante tiempo que no lo hago y que simplemente son como vídeos acerca de hablando de anime y manga, que es al fin y al cabo lo que os interesa, pero de una forma mucho menos personal al no involucrarme tanto, al no hacer esta clase de vídeos y al no hablar directamente con vosotros, aunque sea una conversación en un principio unilateral, porque estoy grabando este vídeo y solo voy a poder ver vuestra respuesta en los comentarios. Pero bueno, me apetecía hacerlo. Hace mucho que no lo hago y creo que es un buen momento, creo que tengo muchas cosas en el tintero que os pueden interesar o muchas cosas que han cambiado en el canal y que simplemente no... Bueno, os habréis dado cuenta, pero no las he materializado, por decirlo de alguna manera, con palabras. Lo primero de todo es que, obviamente, creo que es evidente que he dejado un poco de lado este canal de YouTube en el sentido de que sigo subiendo vídeos. Hace tiempo que me he marcado el subir al menos una vez a la semana, el tener ese vídeo 100% seguro y si puedo subir otro, si puedo subir un segundo, pues perfecto, pero ya no es el ritmo de vídeos tan mortal que tenía hace un año, año y medio, con tres, incluso cuatro vídeos que llegué a subir a la semana. La razón de esto es principalmente porque ese ritmo era insostenible y al tener esto como mi trabajo en cuestión de monetización, en cuestión de cómo está funcionando la plataforma de YouTube en los últimos años y demás, con el tema de la desmonetización, con el tema de cómo funciona el copyright, con el tema de que los vídeos tienen que ser de X minutos para monetizar y demás, pues era contraproducente el que le estuviera dedicando tanto tiempo, el que me estuviera conllevando tanta ansiedad, tanta carga de trabajo, tanto estrés, para ganar un tercio de lo que gana una persona normal en España, con un sueldo normal. Que obviamente llevo años viviendo de esto y lo hacía en base a las campañas de publicidad y demás, que vienen en base a los suscriptores que tengo, en base a las visitas a los vídeos, en base a vosotros principalmente, y me seguía dedicando a esto, pero en cuestión de hacer vídeos o en cuestión de quemarme y estresarme tanto para mantener el canal y para seguir creciéndolo, pues no salía a cuenta, por decirlo de alguna manera. Y supongo que vendrá el típico comentario de es que YouTube lo tienes que tomar como un hobby, es que esto lo tienes que hacer porque te apetece, el problema es cuando lo tomáis como un trabajo. Bueno, si llega el momento en el que estoy recibiendo ciertos ingresos y me conlleva más verlo como un trabajo que como un hobby, pues obviamente voy a tomar esa oportunidad, porque al fin y al cabo sigue siendo algo que me gusta, algo que he seguido haciendo y algo que en ningún momento me he planeado dejar de hacer. Pero bueno, la desmotivación estaba ahí, bastante fuerte, y sobre todo con el cruce completamente inverso del canal de Twitch, del crecimiento del canal de Twitch, del cual llevo haciendo directos más o menos constantemente un par de años, pero en los últimos meses, los últimos 6-7 meses, el cambio ha sido bestial, el crecimiento ha sido bestial, somos como mil de media ahí y creo que he encontrado mi hueco, creo que he encontrado mi comunidad y he encontrado la ilusión que tenía antes, vale, la redundancia, la ilusión que tenía antes, subiendo vídeos a YouTube, creando nuevos proyectos, creando nuevos contenidos, y el hecho de que allí seamos mil de media, que comparado con los vídeos que aquí tienen 50.000 visitas puede parecer poco, pero tener allí mil visualizaciones de media, o sea, mil viewers en directo, haber llegado a mil suscriptores de gente que paga por mi contenido, me parece increíblemente espectacular, y obviamente el tema de cómo funciona la plataforma, por el tema de las suscripciones, por el tema de lo que me podéis ayudar, pues no tiene nada que ver con lo de aquí en YouTube, de hecho, hago un directo especial de 12 horas, y gano más en ese día, gano más en esas 12 horas, que en todo el mes de YouTube aquí, al cual le dedico muchísimo, muchísimo más tiempo, porque como sabéis los vídeos, mi contenido no es el mejor del mundo, pero no es un contenido que pueda hacer en cuestión de un par de horas, ¿sabes? De grabo el vídeo, lo edito rápido y lo puedo subir, a no ser que sean vídeos como este tipo, vídeos como los últimos que habéis visto acerca de Sintarokago, por ejemplo, conllevan una semana de trabajo fácilmente, sin haber, o sea, sin contar el tiempo que me cuesta leer las obras en sí mismas, y disfrutar de ellas en sí mismas, luego guionizar, grabar, editar, y subir y demás, me cuesta mucho, mucho tiempo, y que luego en visitas va muy, muy bien, de hecho, lo primero que quería decir que se me ha olvidado es daros las gracias espectacularmente, porque aunque he bajado el ritmo, pensaba que el canal iba a decaer a un nivel espectacular, y obviamente no estoy creciendo al nivel que estaba creciendo antes, ni muchísimo menos, el canal lleva estancado en los 500.000 subs un año, un año y medio, no sé ni siquiera cuánto tiempo, pero me alucina el hecho de que aunque haya bajado el ritmo, vosotros seréis ahí, los vídeos siguen teniendo las mismas visitas, y depende de qué vídeo más que seguían teniendo antes, y eso me alegra mucho, o sea, me alucina el hecho de, pues eso, he dejado de generar contenido, de atraer a más gente, pero no os estáis yendo, os estáis quedando aquí, seguís queriendo disfrutar de mi contenido, aunque sea en menos calidad, y eso de verdad es algo que os tengo que agradecer, a un nivel espectacular. Entonces, bueno, he perdido un poco el hilo de hacia dónde estaba, pero el caso es que eso, Twitch ha crecido de una forma espectacular, y mi motivación, mi idea y mi cabeza, se centraba en los proyectos que podía hacer ahí, se centraba en, pues bueno, la clase de cosas nuevas, y la clase de proyectos nuevos que podía hacer en directo, porque como os he dicho, ya no solo por el dinero, sino porque estaba recobrando un poco la ilusión de crear contenido, y de sentirme recompensado por ese contenido, cosa que en YouTube, menos por vuestros comentarios, y menos por vuestras visitas, no estaba sucediendo, porque como os he dicho, la plataforma es un despropósito, y se está convirtiendo en todo lo que no era, en todo lo que nosotros, los creadores de contenido, disfrutábamos, en comparación a televisión, en comparación a medios convencionales. Hice un vídeo en el canal secundario, por ejemplo, que os lo dejo por aquí, por si a alguien le quiere echar un vistazo, tengo un canal secundario también, por cierto, si no lo sabéis, donde subo 3-4 vídeos a la semana, cada vez que estoy en directo, publico un vídeo, y en el comentario fijado, pues comento que he empezado directo, pero que bueno, que ahí tenéis el vídeo, para los que lo queráis disfrutar, son básicamente los trozos editados, y subidos, y más interesantes del canal de Twitch, en el cual, por cierto, también si me queréis seguir, lo agradecería a un nivel espectacular, porque hacemos directos 3 veces, 4 incluso, por semana, y es todo relacionado con anime, sé que Twitch se identifica mucho, con el concepto de gaming, si tengo un canal de Twitch, significa que estoy jugando ahí, y sí que es verdad que, he jugado a la Among Us, con amigos, porque es súper divertido, y he jugado al Fall Guys, por ejemplo, últimamente, pero lo que hago habitualmente, es hablar con vosotros, contestar preguntas, hablar de los animes nuevos que van a salir, ver los animes nuevos de temporada, todo relacionado con el contenido de manga anime, que hago aquí, de una manera o de otra, entonces, bueno, como os he dicho, Twitch ha superpuesto, por decirlo de alguna manera, mi idea, mis ganas, mi ilusión, por crear contenido, y crear nuevos proyectos, y creo que va a seguir así, pero, ha llegado a un punto, y por el cual estoy haciendo este vídeo, en el que también creo, que, estoy desaprovechando este canal de YouTube, principal, estoy desaprovechando la oportunidad que tengo, estoy desaprovechando, el cariño y el amor que me habéis dado, para haber llegado hasta aquí, para tener un canal de más de medio millón de suscriptores, y en el que hemos creado una comunidad increíblemente bonita, sabes, si soy quien soy en Twitch, y si tengo los proyectos que tengo, y funcionan también, es gracias a vosotros, gracias al apoyo que me habéis dado en los vídeos, y en cierta parte, me siento en deuda con vosotros, y, y dándole muchas vueltas, la última semana, las últimas dos semanas, viendo, cómo estaba, no porque estuviera decreciendo, no porque estuviera pasando nada, simplemente porque, me estaba dando cuenta, de que, joder, he hecho el vídeo de Sintaro Cago, me ha encantado hacerlo, me ha encantado compartirlo con vosotros, tengo más ganas, no sé, tengo un extra de motivación, que surgió por, por un detalle en específico, que, que no tiene cierta transparencia, pero, tengo un, un extra de motivación ahora mismo, no sé cuánto me durará, que, que me hace, querer seguir con esto, seguir creciendo, y seguir creando contenido para vosotros, y que lo sigáis disfrutando, y que, y que todo esto siga yendo a más, y podamos conseguir más cosas juntos, chicos, eh, obviamente lo digo, tanto para vosotros, como para mí, obviamente esto también me va a influir, en mi día a día, el hecho de que crezca el canal, me va a permitir tener una mejor vida para mí, para mis allegados, eh, pero, eso, no sé, o sea, monetariamente creo que el canal va a seguir igual, en cuestión de visitas, siempre vamos a estar en la misma onda, pero, me apetece que esta comunidad crezca, me apetece poder ir a más eventos, y conoceros a más de vosotros, me apetece, no sé, me apetece seguir, seguir creando contenido aquí, no de la forma en la que lo creaba, antes de 3, 4 veces a la semana, pero sí teniendo un poco más en mente, eh, lo que era antes este canal, ¿sabes? seguir trayendo proyectos, seguir trayendo ideas nuevas, y no reciclando otras viejas que tenía antes, no sé, quiero retomarlos cara a cara, quiero hacer nuevas secciones, quiero, eh, hablar de más mangas, quiero hablar de más animes, quiero hacer más recomendaciones, quiero hacer un poco más de todo, y, y simplemente este vídeo es un poco para, para comentaros eso, eh, y nada, espero que os guste, y de verdad, muchas gracias, como he dicho antes, por seguir aquí, alucina el cariño que me habéis dado, y me alucina el, el hecho de que sigáis ahí, que me sigáis, apreciando como creador de contenido, ¿sabes? sigáis empleando vuestro tiempo, vuestro valioso tiempo, en mi canal, y no el de otras personas, eso es una de las cosas que quería decir, es el motivo principal por el cual estoy subiendo este vídeo, después de esta chapa, no sé si alguien seguirá aquí, porque soy muy pesado al respecto, otra de las cosas que quería decir, que quería anunciar, que seguramente os interesarán, en cuanto a proyectos de futuro, o en cuanto a proyectos del presente, como es ahora mismo, Kame Glothing, como sabéis, mi marca de ropa, no os voy a hacer spam, tranquilos, de hecho os voy a comentar algo, que seguramente os interese a muchos de vosotros, que estéis viendo este vídeo, eh, como sabéis, el proyecto de Kame Glothing, y si no lo sabéis lo cuento, es mi marca de ropa, en la cual, en cada lanzamiento, que hacemos de forma limitada, trabajamos con un artista diferente, así que, todos son mis ideas, todo sale un poco de mi cabecita, de como el enfoque que le quiero dar, pero los dibujos y el estilo, es completamente distinto de un lanzamiento a otro, y creo que es lo que lo hace especial, y para hacerlo de esta manera, trabajamos con vosotros, trabajamos con ilustradores, que me da igual el currículum que tengan, me da igual que hayan trabajado antes, solo me importa el arte que tengan, y en el primer vídeo, eh, os puse un email, para que enviarais vuestros trabajos, y nos llegaron una barbaridad, o sea, 400, 500 emails, teníamos mucha gente, para echarle un vistazo, mucha gente con la cual quería trabajar, pero tuvimos un problema con el servidor, bueno, el servidor tuvo un problema con sí mismo, que es que explotó, y perdimos un montón de datos, entre ellos todos esos emails, entonces, nos hemos encontrado en un momento, en el que queremos seguir trabajando, queremos seguir trabajando con vosotros, con más artistas, pero no tenemos los contactos, no tenemos los PDFs y demás, así que hemos decidido crear un nuevo email, que os lo pondré por aquí, es un arrobaje mail, que los servidores de Google, espero que no peten en ningún momento, porque entonces tendríamos un problema bastante grave, así que si sois ilustradores, si sois dibujantes, y queréis participar en alguno de los lanzamientos de Kame Clothing, que ya sabéis que son del estilo manga, anime, mandad vuestro portfolio, mandad vuestros dibujos ahí, ya de ya, de hecho, queremos sacar un lanzamiento para ahora octubre, aunque no creo que tengamos tiempo, pero si no para navidad, y si no para los siguientes meses, queremos seguir sacando lanzamientos, perdón, cada dos, tres meses, y es algo que, que bueno, que está ahí, y que es trabajo, y que obviamente es remunerado, no simplemente, os voy a dar la exposición, de salir en uno de mis vídeos, y nada por el estilo, no soy imbécil, bueno, sí que soy, pero no tantísimo, así que nada, eso es una de las, de las mayores oportunidades, por decirlo de alguna manera, que os puedo ofrecer, lo segundo que quería comentar, respecto a este vídeo, es, si vosotros queréis ayudarme a mí, al igual que yo os estoy ayudando a vosotros, tercero, os quería comentar, que de nuevo, si queréis ayudarme, en, formo parte del, del programa de afiliados de Amazon, que es principalmente, eh, no es ningún spam, no es ningún código promocional, ni es compra este producto, que está a mejor precio, es simplemente, si entráis a la cuenta de, o sea, a la página de Amazon, a través de mi link, cualquier cosa que compréis, cualquier cosa, como si compréis papel higiénico, eh, conllevará el mismo precio, pero yo me llevaré, un porcentaje, simplemente porque habéis entrado, a través de, de ese link, o sea que, me haríais un favor espectacular, porque sé que hay mucha gente, que mueve mucho dinero con esto, y cosas por el estilo, y joder, eh, por qué no hacerlo yo mismo, las cosas como son, por qué no hacerlo yo mismo, y si, no sé, si tenéis un marcador de Amazon, en vez de que sea Amazon.es, o Amazon del país que sea, tenéis mi link, aunque creo que solo es de España, viscaré si puedo hacerlo, de Estados Unidos al menos, para la gente de Latinoamérica, pero si cambiáis ese marcador, y simplemente, en vez de entrar a Amazon.es, entráis a Amazon.es, barra, el UTV, por ejemplo, no sé cuál será el link, eh, pues, me ayudaréis un montón, porque lo he dicho, cualquier cosa que compréis, literalmente, yo me haré un porcentaje de ese mismo, y estaréis apoyando, indirectamente, o directamente, como queráis verlo, al canal, así que, de verdad, si hacéis eso, me ayudaréis un montonazo, eh, y eso, muchas gracias, si alguno de vosotros lo hace. Y por último, para finalizar este vídeo, para darle el toque final, de esta chapa espectacular, de 15 minutos que os estoy metiendo, eh, quería comentaros un poco, los proyectos que tengo, de cara a futuro de este canal, no respecto a alguna serie en particular, quiero retomarlos cara a cara, porque es una entrevista, o sea, eran una clase de entrevistas, que me gustaba mucho hacer, y que creo que soy de las pocas personas, que tienen los contactos y demás, en este mundillo, al menos en España, para poder hablar con diversa gente, de, de estas editoriales, de estas distribuidoras, y demás, pero, eh, voy a meteros un poco el hype, de que estoy trabajando, en dos nuevos proyectos, eh, uno que seguramente os interese, un montonazo, y que lleváis queriendo ver de mí, hace mucho tiempo, aunque estoy haciendo ahora, simplemente de forma independiente, y no sé si en algún momento llegará, a, a tomar forma, y llegará a finalizarse, y el segundo, que no os puedo decir nada todavía, pero es una idea que está rondando en mente, será uno de los proyectos grandísimos, que, el más grande que haya hecho nunca, y sinceramente un proyecto al cual, me pueda dedicar, cuando, deje todo esto de YouTube y demás, pero que os interesa, no solo incluso a mis suscriptores, a los que estáis viendo este vídeo ahora mismo, sino a toda la comunidad, de, el manga anime, no sé si eso llevará, al igual que el primero, no sé si llevar, si llegará a darse a cabo, porque, estamos hablando de un proyecto, muy muy grande, de miles y miles de euros, y de mucha gente, y de, mucha, implicación, y, y algo muy complicado, pero que sepáis que, está un poco en mi cabeza, que no sé cuántos años tardarás, porque serán cosa de años, no sé si dos, no sé si tres, no sé si cinco, no sé si diez, pero es algo que, que intentaremos, y que de verdad, me haría muchísima ilusión, poder compartirlo ya con vosotros, pero queda, mucho, 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 muchísimo trabajo por delante, por hacer, pero que sepáis que ahí estoy, que sepáis que, que estoy deseando volver a crear contenido con vosotros, y de verdad, para finalizar este vídeo, simplemente, de nuevo, daros las malditas gracias, por seguir ahí, por haber visto este vídeo, porque, os interesa y os importe mínimamente, ya sea antes, ahora, o en el futuro, lo que, lo que haya hecho, así que de verdad, muchas gracias, echaba de menos hablar con vosotros, tengo muchas ganas de leer vuestros comentarios, y nada, nos vemos, en el siguiente vídeo, chao.